Se puede pagar en cinco cuotas, se puede pagar, como son cinco millones, cada mes se puede dar un millón, un millón y así van participando en ese árbol de oro. Me han preguntado ayer varias personas, ya llevamos 28 árboles, son 100 los que aspiramos a poder evacuar en este mes de abril, así que tenemos la meta muy bonita. Estoy pensando si hay personas interesadas en hacer los 33 días de consagración, para que pensemos si lo podemos hacer empezando el domingo, en la mañana tendríamos los 33 días para celebrar la consagración el 13 de mayo. Entonces me hacen saber por el chat, los que digan si es, si quiero, si estoy interesado, interesada y vamos haciendo grupos, porque hay que hacer grupos de información por YouTube, Padre Oscar de la Vega, debe haber un responsable y que haga grupitos de cinco o diez personas para decir vamos a llevar la consagración en estos 33 días, comenzando el próximo domingo. A la Virgen María, en la aparición de Fátima, que será el 13 de mayo, entonces nos darían los 33 días exactos, terminando la novena, que terminaríamos el domingo ya con la fiesta de la misericordia y ahí empezaríamos los 33 días de consagración. Así que me lo hacen saber por el chat, por el whatsapp, digan si estoy interesado, si quiero participar de los 33 días. Vamos a hacer un grupo grande, si es posible, pues si no hay grupo entonces no lo hacemos, pero si hay interesado lo hacemos. Si hay gente interesada, alcen la mano, por el chat también, manito arriba, bien. O sea que parece que sí hay posibilidades. Me alegra mucho porque a la Virgen María la amamos mucho, la veneramos, la veneramos y será una gran oportunidad de esos 33 días también para llegar a la gran consagración el 13 de mayo. Hoy estamos en el día séptimo de la Divina Misericordia, día mundial instituido por el Papa Juan Pablo II, el próximo domingo. Vamos a tener dos momentos bonitos, 9 y cuarto AM hora de Colombia, 3 PM hora de Colombia, para que empalmemos con la coronilla y Eucaristía. 9 y cuarto AM y 3 de la tarde, 3 PM hora de Colombia, para tener coronilla y Eucaristía. Siempre primero la coronilla, luego la Eucaristía. Dios de amor, tú nos permites adorarte en espíritu y en verdad. En este día jueves, cuando volvemos a contemplar tu vida pública, aquella enseñanza que ha marcado la historia de la humanidad, tu entrega como el Dios verdadero que comienza en el río Jordán y culmina en la última cena, entregando tu vida en la cruz, después de cenar con los discípulos. Queremos hoy, en este jueves de resurrección, prolongar este testimonio, darte gracias, adorándote, en compañía de María Santísima, de San Miguel Arcángel, de San Rafael Arcángel, de San Gabriel Arcángel, de todas las potestades, divinidades en el cielo y nosotros aquí mortales en la tierra. Queremos en este día adorarte en espíritu y en verdad. A tan grande sacramento, adoremos con fervor y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor. Y acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor. Y al que deamos procedente, el Espíritu de amor, tributemos igualmente, alabanzas, gloria y honor. Amén. 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 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Recuerden que hacemos el Rosario 8 a.m. la coronilla y 6 y cuarto p.m. la coronilla a la Divina Misericordia En este día tan especial de adoración, así que comencemos esa adoración contemplando el bautismo Y cuando uno dice el bautismo es sumergirse en Jesucristo Sumergámonos en ese río de misericordia, dejarnos sumergir en este momento de adoración Cuando podemos decir te amo Señor, cuando Juan el Bautista lo vio y sintió el gozo Él es el Cordero, Él es el Mesías, no soy digno de desatar la correa de sus sandalias Y cuando el Señor se acerca, la emoción y la alegría se convierten en la santidad Se abrió en el cielo y una voz se escuchó, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia Escúchenlo, no perdamos el referente de los testimonios que nos permiten tener la certeza Que estamos en el camino correcto, Cristo es el Señor y con la Santa Iglesia Vamos avanzando de la mano a la santidad Vivamos este Santo Rosario ofreciéndolo por nuestra propia santidad Ofreciéndolo en este momento de adoración como cristianos católicos Que amamos a Jesucristo que verdaderamente ha resucitado y lo adoramos en espíritu y en verdad Contemplemos en este primer misterio el bautismo del Señor en el río Jordán En el río Jordán Jesús recibió el santo bautismo como Hijo de Dios Ave, 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 ave María Ave, 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 ave María Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Bendito, adorado y alabado Sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito, adorado y alabado Bendito, adorado y alabado Sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito, adorado y alabado Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Vivamos este momento de adoración Cuando es un día especial Hoy jueves los misterios luminosos La vida pública del Señor Estamos pasando ya En esta octava de Pascua Como llama la iglesia Ese acontecer Como los discípulos de Maús Lo hemos reconocido Y han pasado Dos mil veinte años ¿Cómo actualizar Este misterio? Los invito a orar mucho por los jóvenes Es necesario Que también haya un legado Los apóstoles murieron Su muerte física Es la gloria hoy en la eternidad De los santos apóstoles Así lo llama la iglesia Santos apóstoles Y por eso ellos tuvieron que predicar Y el legado de la fe Se convirtió en la comunidad creyente Las pequeñas comunidades Recuerden entonces también esa misión Nosotros tenemos que anunciar a Cristo Dar testimonio Y formar comunidad Tu familia es la primera comunidad Tu parroquia El lugar donde tú habitas ¿Qué puedes hacer para anunciar Hoy en el siglo XXI La experiencia del resucitado? Acércate a otros Comparte con otros El signo del pez Era un signo cristiano Porque en tiempo de la persecución Era una contraseña Hoy nosotros no necesitamos contraseñas Necesitamos entregarnos A la obra de Dios Hoy que estamos con María Santísima Uno de los signos de ser creyente Es también creer en la Virgen Venerar a la Virgen Un católico se distingue Porque sabe que la Virgen Es intercesora Y en el primer milagro Estuvo ella allí En las bodas de Cana Entonces que bueno que rescatemos Esa presencia Y cuando uno pone en su casa Una imagen de la Virgen Si llega una persona no católica Inmediatamente se da cuenta Que en ese hogar somos católicos Entonces no nos dé pena sacar nuestros signos Exponerlos Para que el que entra diga Yo también soy católico Yo también venero A la Virgen Santísima Yo también creo En la Eucaristía El milagro en las bodas de Cana Es un milagro también gracias A la intercesión De María Santísima No tengamos vergüenza De exponer nuestros signos católicos No tengamos vergüenza De decir que amamos Y veneramos A la Virgen Santísima Como católicos Veneramos Y amamos A María Santísima En las bodas de Cana Ella estuvo allí En el primer milagro Ya le traje a tu hijo Todo mi equipaje Mis heridas También mi dolor Para que me sane Dile que me adelante El favor Le dijiste no hay vino En aquella bodas ¿Qué quieres de mi mujer? Si no ha llegado mi hora Hagan lo que les diga El Señor Intercede por mí Madre santa Intercede por mí Madre buena Dile que yo soy nada Y que el vino se acaba Dile que necesito su gracia Dile que necesito Su gracia Contemplemos en este segundo Misterio de luz La autorrevelación En las bodas de Cana En una gran boda Jesús realizó Su primer milagro Su primer milagro Y se manifestó Ave, 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 ave Crucificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llénare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, adorado y alabado. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y adorado y alabado. El amor, cuando uno adora a Dios en amor, la palabra de Dios la recibimos con amor. La enseñanza hay que recibirla con amor. Y por eso la predicación de nuestro Señor tiene un objetivo. Que nos enamoremos del Padre Eterno. Que hagamos la voluntad y nos exige lo segundo. Amar al prójimo como a uno mismo. Entonces la predicación de nuestro Señor no fue que aprendiéramos cosas extrañas. Como a veces aparecen ciertas personas que quieren enseñar cosas extrañas de Dios. Nuestro Señor nunca habló de cosas extrañas. Al contrario, habló de cosas muy exigentes. El amor, el perdón, compartir, los milagros, la multiplicación de los panes. Todos los hechos salvíficos dentro de la predicación tuvieron un testimonio. Y eso es lo que los apóstoles van a tener que retomar en la resurrección. No solamente lo que dijo el Señor, sino lo que hizo mientras decía. Diciendo y haciendo. Ora, elabora, dice San Benito. Hay que orar y hay que trabajar. Diciendo y haciendo. Predica y hace el Señor. Buena enseñanza para nosotros hoy, siglo XXI. ¿Qué tengo que hacer? Y después de orar, ¿qué tengo que asumir? Todos tenemos que ir asumiendo. Ora, elabora. Ora y trabaja. Cuando estamos en el camino de Dios, el amor de Dios nos compromete con la historia. Contemplemos en este tercer misterio de luz, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Su reino de gloria, amor y perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, adorado y alabado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, adorado y alabado. Hoy que es la palabra adoración, hagamos tres chozas. Entonces, quedémonos aquí, Moisés, Elías y Jesús. A veces nosotros nos aislamos, porque aislarse nos da paz. Pero allí es donde viene lo más importante. Cuando uno recupera la paz, hay que volver a la realidad en paz. Y esta semana es para eso, para vivir nuestra realidad en paz. Cristo ha resucitado. Entonces, la transfiguración ya ha sucedido. Porque la gloria de Cristo fue la manifestación primeramente en su vida mortal, cuando estaba vivo con los apóstoles. Y luego en la resurrección van a entender ellos lo que es la transfiguración. El momento de luz. Hoy también nosotros demos gracias. Porque estamos viviendo un momento de luz. Ya no estamos en la oscuridad. Ya no estamos en el pecado. Estamos en la gracia de Dios. Y si este día es para dar la gloria a Dios, agradece entonces por los signos de luz que te rodean. No te dejes absorber otra vez por el pecado. El pecado siempre ataca. Y cuando uno quiere vivir la gloria del resucitado, vienen también batallas internas. Todos tenemos batallas internas. Deja que la luz de Cristo resucitado quite toda oscuridad. Hoy adóralo a Él. Entrégate a Él en espíritu y en verdad. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Contemplemos en este cuarto misterio de luz, la transfiguración del Señor. Jesús una noche se transfiguró, mostrando su gloria de Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. La última cena, en este jueves de resurrección, reconozcamos la presencia en la eucaristía, en este momento del rosario, con Jesús, eucaristía. Pero también reconozcamos la bondad a través del párroco, de tu sacerdote, de tu confesor, del guía espiritual de tus hijos, en el colegio, en la universidad, allí en la vereda, en el campo, los que están en otro país, también su punto de referencia espiritual, la comunidad. La comunidad es comunión, y no podemos perder el referente. Así estemos en estos días utilizando los medios virtuales, no olvides también tu comunidad, tu parroquia, el grupo apostólico. Te invito a orar por ese momento también, cuando pertenecías al grupo juvenil, donde aprendiste de Cristo, en tu matrimonio, tu curso prematrimonial, donde el sacerdote te explicó los compromisos matrimoniales. Toda la doctrina de la fe en comunidad y en comunión. Vamos a dar gracias por nuestras parroquias. Aquí estamos en la parroquia Juan Pablo II, de la Arquidiócesis de Cali. Tendrán que salir dos parroquias más. Está aquí Madre Teresa de Calcuta, que hace algún tiempo conseguimos ese terreno. Ahora estamos consiguiendo otro terreno para Santa Faustina, que será también en la ciudad Meléndez, también allí en Vivero, Bolívar. También tendremos que buscar otro terreno. ¿Por qué? Porque la comunidad necesita donde? Congregarse. La comunidad no se congrega en secreto. Tenemos libertad religiosa, gracias a Dios. Y tenemos libertad de expresión, gracias a Dios. Pero tenemos un compromiso cristiano, promover la fe. Tenemos que promover la fe y así como vamos a construir esta catedral alterna, tendremos que seguir construyendo comunidad, comunidad de fe, eucaristía, milagro de amor, que lo actualiza la comunidad bautizada. Nuestra comunidad es la Iglesia Católica Universal. Nuestra iglesia particular es la Arquidiócesis de Cali. Y nuestra iglesia local es la parroquia Juan Pablo II. Cada uno ore en este momento por su comunidad, su parroquia, por su párroco, sacerdote, capellán, amigo, que en este momento también la Virgen Santísima nos acompaña en adoración. Ahí en la Eucaristía Está la prueba de que tú vives Cristo. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía Está nuestra comunidad Ahí en la Eucaristía Ahí en la Eucaristía Está nuestra reconciliación Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, Me da vida, Señor, me da vida, Señor, me da vida. Contemplemos en este quinto y último misterio de luz, la institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual. En la Eucaristía Y en la última cena Como pan y vino Su cuerpo y su sangre Jesús nos dejó Ave, 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 ave María Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos de Dios Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Adorar al Dios verdadero En espíritu y en verdad Con María Santísima Que intercede Con María Santísima Que nos da fuerza Con su amor y consuelo Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente O piadosa O dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida El amor de Dios Se ha derramado En nuestros corazones En este día de adoración Y de santificación Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Sigamos el camino Próximo domingo Día Mundial de la Misericordia 9 y cuarto AM 3 PM Coronilla y Eucaristía Sabiendo que Dios nos ama Pueden ir en paz Demos gracias al Señor Dentro de cinco minutos Tenemos entonces la coronilla En el día séptimo En adoración Durante todo el día estamos 8 AM Y 7 6 y cuarto PM 8 AM 6 y cuarto PM 8 AM